Soy Joan, soy de Barcelona, tengo 25 años, me hago llamar John Oyster desde hace bastante poco, es un rollo así un poco familiar. Tema de la farándula que es mi tío que era actor y desde pequeñito siempre había había recibido como el regalo, el asesoramiento, la puntilla artística de él y a él le debo este nombre que salió de un libro de Tim Burton, que se llamaba La melancólica muerte del chico Ostra, que es un libro ilustrado y al cabo de los años me lo encontré ahí y la verdad es que surgió este nombre. El tema es que llevo yo mi carrera musical con varios años batallando con bandas y con proyectos y llegó un momento de que me di cuenta que necesitaba parar porque me vacié, me vacié, era joven, bueno lo soy aún, no es que sea un viejo, pero era un poco inmaduro y necesitaba parar, me vacié y era una etapa muy madura en mi carrera musical. Entonces, ¿qué pasó? Que paré y todas estas ideas y toda esta experiencia que recibí de otras bandas y de otros proyectos acabaron ordenándose hasta que el momento que nació Basilea, que fue cuando empecé a componer otra vez, explotó todo lo que llevaba adentro, que al fin y al cabo era una represión y salieron todos estos temas. Para mí, Basilea lo denomino como un poco la culminación de un principio. El principio es este, el principio de mi carrera musical, pero un principio con un equilibrio perfecto entre la madurez y la ilusión de un niño. Voz interior es un poco como un resumen de la intención que tiene Basilea. Basilea tiene muchas cosas, tiene, ¿cómo deciros?, tiene incertidumbre, tiene discusión, pero sobre todo Voz interior lo que transmite es la potencia del grupo. Es una letra muy potente, es un poco lo que engloba el proyecto que luego va a ser los otros temas. Otro capítulo más para este diario que dice no más Trata de muchas cosas, pero vamos a ordenarlas y a explicar un poco las más importantes. Para quien lo escuche, saque sus propias conclusiones. La verdad, a mí me encanta que la gente escuche mis letras y rasque, rasque mucho, que se coma la cabeza y que para que una letra pueda tener diferentes significados y diferentes sensaciones para cualquier persona. Es como un poco personalizar sin querer, siempre que el oyente se sumerja en la canción. En general habla de lo frágil que es todo, hasta lo más sagrado, de la necesidad de preguntar y de cuestionar todo lo que nos rodea. Se gestó en tres estudios. Al principio el single se grabó en Groove Factory, en Cardedeu, con el gran Tony Mateos. No sé si lo conocéis, es a panorama musical, está girando con Orozco, es batería de la voz en televisión. Tenemos la suerte de tenerlo aquí cerca de Barcelona, en Cardedeu, a unos 35 minutos. Y tuvimos la gran suerte de que él grabara las baterías del single y de otros pocos temas más. Y de su pedazo de estudio, que es ideal para baterías, y en la que aprovechemos también para grabar guitarras y voces. Bueno, guitarras y todo lo demás. Después la mezcla se hizo en St. John Despi, donde nací, de hecho, a un pueblecillo de al lado de Barcelona, a 10 minutos, tocando Barcelona. En Dead 17 Studio, con el gran Alís Carretero, una persona que me ha acompañado en toda esta vida. Tengo fotos con él desde los tres años, desde el parvulario, fuimos juntos. Nos hemos acompañado mutuamente en el panorama musical. Él se ha catapultado y ahora mismo está girando con Alfred García. De técnico de sonido también está muy bien valorado. Y yo, que tengo un tesoro de amigo, aparte de todo lo que es profesionalmente, él me ha ayudado un montón y también forma parte del proyecto. Aparte de ingeniero de sonido, será el director musical en los directos. Ya lo tenemos hablado. Somos hermanos, prácticamente. Bueno, la mezcla en Dead 17 Studio y el máster en CAD Mastering. Lo enviamos a masterizar con Juanjo Muñoz en CAD Mastering, en su estudio de máster. Eso, la gente que me ha acompañado sobre todo en este proyecto ha sido Alex, tanto en la grabación como en la mezcla, como en la coproducción también. Como Víctor García, hablar de Víctor García también, un gran compañero que me lo crucé hace dos años en un bar y creo que nos sentimos mejor borrachos que sobrios porque nos caímos muy bien. Y la verdad es que el mundo realmente ha descubierto un gran talento como productor que es Víctor. Yo estoy flipando aún de cómo suenan los temas, de cómo nos hemos entendido, de los arreglos que también ha hecho él. Y la verdad es que estoy segurísimo de que Víctor García, de aquí muy poco tiempo, estará trabajando con gente muy importante. Y la verdad es que es una suerte tenerlo en el proyecto. Para despedirme quería dar las gracias a todos nosotros para estar aquí. Es muy importante para mí, de verdad. Lo he vivido muy intenso. Estoy que no me lo creo aún. Espero que eso que dice Dani, veros, veros, sobre todo porque la música es eso, es proximidad, es teneros delante. Y muchísimas gracias también. Comentaros que me lo he dejado también y quería remarcar lo que no se lo he explicado a Raúl ni a Dani. ¿Cómo fue mi primer contacto con ellos? Desde el primer momento yo me guío mucho por las sensaciones. Igual que yo tuve la sensación de que estaba con dos chicos que realmente tienen muchas ganas de hacer que esto crezca. Y no tenía dos personas mejores para elegir mi camino. Así que muchas gracias Dani y Raúl por aquí. Y muchas gracias a todos vosotros por asistir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.